Por estos tubos tienen que pasar diariamente estudiantes y la comunidad de campo 23 del corregimiento del centro de Barranca Bermeja a raíz de que el puente que utilizaban para cruzar fue retirado hace más de 45 días por parte de Ecopetrol ante el deterioro y peligro que ese representaba. Aseguran que la construcción de uno nuevo aún es demorado y temen que suceda como otros que han quedado a medias. No es el primer puente que ha quedado abandonado aquí en el área del campo. Hay varios puentes a donde hoy están totalmente como tenemos el de nosotros y donde para la operación no significa nada. Entonces, de igual forma, esto nos afecta a nosotros. Hoy la comunidad del sector decidió adelantar una protesta porque hasta el momento este impasse no ha sido solucionado. Aseguran además que es su principal vía de acceso tanto para salir del lugar como para personas que van a trabajar y es más cerca para que los estudiantes lleguen a la escuela. Bueno, este puente comunica hacia la vía que va hacia la Sirama, comunica la vía que sale a la Lizama, comunica a la Panamericana. O sea, esta vía es una vía multifuncional. Como tal, y es el único, o sea, aquí en la vereda Campo 14 existe una sola vía principal y lamentablemente este puente nos comunica con la vía principal. Porque, pues, por ende, si no existiera este puente nos tocaría atravesar ese tubo tal como lo puede evidenciar en el video. La principal preocupación es el peligro que corren los estudiantes al transitar por el lugar y las vías alternas son mucho más lejanas y están deterioradas. Por ahí la gente pasa porque es que la otra vía que está alterna es una vía donde queda muy lejano. Hay que darse una vuelta demasiado, demasiado y las personas, pues, a pie también, esto les queda bastante complicado. Y ese puente queda al lado de donde está la escuela de aquí, de la vereda. Entonces, como puede ver y evidenciar, este es el tubo que atraviesan los niños cuando van a estudiar. Piden una pronta solución por parte de Ecopetrol.